Vine aquí, vamos He dicho ¿No me deja coger tu sombrero? Ahora, ahora, ahora y me quedo con tu sombrero ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué has hecho, tío? ¿Por qué ponen que te he matado? Te he aclamado venganza Pues si solo te he cogido ¡Ostia como corre! ¡Ostias! Que mierda tío